Santiago Velásquez con el alma Yo tenía una amiga que quería mucho Y a mí me gustaba invitarla a ver Cuando la llamaba, ella muy hermosa Que se organizaba para irme a ver Yo a ella le decía, oh pues, que sea en secreto No vayáis a enterar, por ahí mi mujer Ella me decía, yo no soy celosa Y yo como moza, nada que perder Y ella me decía, me decía, me decía Yo no soy celosa Y yo como moza, nada que perder Y venga, 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 pa' que chupe Y venga, pero no le diga a nadie Y venga, 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 pa' que chupe Que lo que yo tengo solo es para usted Hay mucha chismosa, por ahí mal parada Viendo a toda hora, que daño hay pa' hacer Por eso mi amigo, yo le digo ahora Que se cuide mucho, que lo puede ver Y si alguna de esas, de las que yo hablo Quiere ir a llevarle el chisme a mi mujer Yo mejor le invito, que se tome un trago Consiga una vida Y que venga a ver Y venga, 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 venga Venga pa' que chupe Y venga, pero no le diga a nadie Y venga, 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 venga Pa' que chupe Que lo que yo tengo solo es para usted Chalito que va y suene